... Ha habido un fallo, os he dado mal las medidas sin darme cuenta y he tenido que ponerle 150 ml más de aceite con lo cual son 2 de aceite y 1 de leche no se que puñetas paso ayer haciendo la receta pero es que si no, no había Dios que la montara como creo que podíais haber visto de todas maneras, dejaré en la cajita de información las medidas que he usado la textura como veis es espesa bastante espesa ya obviamente la probáis y rectificáis de sal si es necesario os aviso que es fuerte es bastante fuerte no sabe a leche, por lo menos a mi no me sabe es más esponjosa que la que la mayonesa de bote y os aseguro que no pienso volver a comprar alioli ni mayonesa porque si queréis la mayonesa no le ponéis ajo y si queréis el alioli le echáis el ajo así de claro lo he dicho 2 medidas de aceite y 1 de leche un poquito de sal y 2 ajos y aquí tenéis la lactonesa con ajo ¡Gracias! ¡Gracias!